Música 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 la color hay un bolpén de Aurea ¿Para qué es un bolpén? ¡Ay! ¡Baisip, man! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Aquí está el trabajo? Está en la agla. ¿Aquí está el Milo? ¿Quién está en el Milo? ¿Quién está en el Milo? ¿Quién está en el Milo? ¡Jel! ¡Mangolda para que se quiera en el Milo! ¿Alguien está en el Milo? ¿En lo que, ¿Tú? ¿Estás en el Milo? ¿Estás bien? No, no. ¿Era en el Milo? ¿Lo haces el Milo? ¿Estás en el Milo? ¿La Búción? ¿La Búción? ¿Cuántas, ¿no? ¿La Búción? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pumunta ng mga mama ko sa Tagom. No, 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 no. Si Yuri, nagtatay pa ng assignment niya para na siyang high school. Umagawa na siya ng project niya sa laptop. Yuri, inuman na niya ng tubig na rin, oh. Nabuglaw na, ay no, nabuglaw na na. Umagawa na, ay no, 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 no. So, yuri, ti wasa ni diri sa o inuman sa o inuman sa. Uuuu. He he. He he. Gracias por ver el video.